Alcides Rodríguez Ramírez tiene 46 años y en 1995 empezó con sus estudios en esta alma mater, pero por circunstancias de la vida y pese a haber cursado todas las asignaturas en ese entonces no se pudo graduar. Muchos años después se abrió una puerta, le dieron aval para ser un diplomado en innovación y nuevas tendencias de marketing a partir del cual lideró un proyecto en esta área, que replicó en su taller. Después de mucho esperar, ya tiene en sus manos su diploma de administrador de empresas. Muchas gracias. Primeramente que todo, adiós al Señor Jesucristo y a la Universidad de Magdalena y a todos aquellos que hicieron parte en que este sueño se hiciera realidad. Me siento realizado, me siento muy bien y siento que mi sueño de ser un profesional que salga de esta universidad se hace realidad. Este padre de tres hijos con su trabajo como mecánico automotriz ha logrado sacar a su familia adelante. Precisamente, dos de sus hijas son estudiantes de esta misma casa de estudios superiores, Joelys de noveno semestre de negocios internacionales y Jorlenis de cuarto semestre de cine y audiovisuales. La verdad que mis hijos se convirtieron en un motor para lograr llegar hasta donde estoy. Y ellos me sirvieron mucho para impulsarme, para lograr acomodarme nuevamente a cómo se están manejando las cosas hoy en día. Me siento bastante contenta, me siento bastante feliz porque sé que es un sueño que él trae desde hace rato y que después de tantos años de intentar graduarse ya finalmente la universidad y Dios le dio la oportunidad de que lograron tener su título y la ceremonia aquí de grado. Es bastante fuerte porque obviamente nosotros vivimos con él toda la circunstancia y todo lo que él vivió de querer graduarse y hoy que ya lo tiene, él siente que ya es un logro que pudo haber logrado antes pero que ya lo está logrando ahora y está muy feliz por eso y nosotros también. El regreso y culminación de la carrera para el CIDES se logró luego de varios intentos. Con el apoyo brindado por parte del programa a partir de las políticas de flexibilidad, pudo cumplir su sueño de graduarse de la universidad de la que pronto también egresarán sus hijas. Aún más influyente e innovadora.